Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda de Larillo Y que os traigo en el vídeo de hoy Un set que cuando tú lo ves en las tiendas o en la web dices, lo pasas de largo Pero luego te pones a observarlo y tiene muchas cositas interesantes Tiene una minifigura que, bueno, a mí me interesa mucho Ya que, bueno, me gusta coleccionar minifiguras de Mickey Mouse En 2021 Lego ha sacado varios sets donde sale la minifigura de Mickey Mouse Con diferentes torsos, diferentes piernas Y me parecen originales y bonitos que, pues bueno, he intentado hacerme con todos los sets Este vídeo os voy a traer uno de ellos que me va a dar mucho juego este verano Que si queréis ver qué set es tan interesante, ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo Mirad suscriptores, este es el set de Mickey Mouse que es una granja Es el de 1775 Es un set muy sencillo, es como serían los antiguos de Junior Pero yo lo compré porque tiene muchos detalles que a mí me van a servir Pues para hacer mis fotos al aire libre Que viene una ovejita No sé si habrá otro set por ahí que tiene otra ovejita Pero estos animales luego, cuando se descarta Luego al ser sueltos valen una pasta y no entiendo muy bien por qué Y me gustaría hacerme con más ovejitas pues para mis dioramas en el campo libre También viene con un caballo, como veis aquí Con un rastrillo que también me interesa bastante Y luego pues lo que sería la gallina que me sirve para lo que sería la casa de la panda del ladrillo El gallinero que tiene Y bueno, un conejito Y luego ya las minifiguras del pato Donald y de Mickey Mouse Que vienen con lo que es una espiga en el traje Voy a abrirlo y vamos a verlo Tiene tres manuales El cual, bueno, yo no sé si este es un manual O es, pues especificaciones Ah, pues sí, es un manual Voy a abrir las bolsas Voy a armarlo Y os voy a enseñar todos estos detalles que os he comentado Mirad suscríos Aquí está todo el set Es un set muy sencillo Como os he comentado Es un set para más de cuatro años, ¿vale? Para los chavales que no están entre duplo y entre lego, digamos, de adultos Y bueno, pues que están empezando un poco a construir ya con las piezas normales Este set cuesta unos, aquí en España, 29,99 euros Lo que es en la web Y me parece que tiene cosas muy interesantes, por lo menos para mí Para eso lo he comprado Una de ellas es, por ejemplo, este caballo Es diferente al que yo tenía antiguo Que es este de aquí Porque aparte que está mejor hecha la impresión Podéis ver las diferencias Este de aquí sí puede mover la parte de atrás Cosa que este de aquí no ¿Vale? Es macito O sea, no se puede mover Solo mueve la cabeza Luego tenemos la oveja Está muy guay, ¿vale? Es muy bonita Y me gustaría que sacara más sets con ovejas, con cabras Que luego empezara un poco otra vez a sacar sets un poco que sean rurales Ya que no suele sacar muchos Y los que hay son muy antiguos Y son difíciles de encontrar Y caros Y mirad, la ovejita Que como os he comentado me gustaría conseguir más Está muy guay Tiene una mancha de pintura Debe de ser, no lo sé Error de impresión Pero bueno, ahí la tenemos Luego tiene el conejito normal y corriente ¿Vale? Que ya salen muchos más sets Y luego tiene el gallo Que me hacía falta Para la panda de ladillo Ya tengo dos Y bueno, luego viene aquí un huevo Que también me viene muy bien Para mi gallinero Este gallinero Pues no lo voy a utilizar Las piezas las voy a desmontar, ¿vale? Las voy a utilizar de desguace Y luego el huevo ¿Eh? Que tengo otro por ahí Lo que pasa es que este huevo Le veo muy grande Para esta gallina ¿Vale? Esto sería más bien Un huevo de avestruz Yo creo que tendrían que hacer Un huevo un poco más pequeño Pero claro, si lo hacen más pequeño Los studs estos Pues no sé cómo lo harían Y ahora vamos con Lo que sería La construcción Mira, la carretilla Lo que no me cuadra mucho Es esta rueda Yo creo que las otras carretillas Que tengo rojas De albañilería Creo que tienen otra rueda No sé, tengo que mirarla Esta es de color verde Para lo que sería Cosas de granja Y está guay Y ahora os voy a enseñar Pues bueno A las minifiguras Las voy a dejar un poco aquí El tractor Es un tractor Muy sencillito Muy normalito Casi todas las piezas Son muy poquitas piezas Pues ya sabéis Que es para Para más de cuatro años ¿Vale? No tiene más No tiene mucho misterio Esto lo utilizaré yo De desguace Para mis piezas Y para mis cosas Y luego esta parte de aquí Pues igual Son piezas Estas vienen impresas No son pegatinas Que sí que se puede utilizar Quizás a lo mejor las utilice Para algo de la casa De la panda Del ladrillo No lo sé Una pieza muy interesante Que viene Es esta de aquí ¿Vale? Es un ladrillo Que tiene forma de cabeza De Mickey Mouse Está guay No sé Me parece curiosa Y es que todos los sets De esta colección Tienen esta especie De ladrillo De forma de De la cabeza de Mickey Mouse Y luego viene Como una polea Estas suelen ser poleas ¿Vale? Se puede meter por ahí La cuerda Y un poco de De polea Y luego vienen estas piezas Que simulan un poco Como si fuera una alpaca Mirad La impresión Que tiene ¿Eh? Y bueno Piezas interesantes Pues bueno Estas circulares Las demás son Son todas Pues bueno Estos Lo que serían Estos bastoncillos Para hacer nuestras construcciones ¿Vale? Estas de aquí Para hacer algún asiento Y tal Pero bueno Principalmente lo compré Por las minifiguras Mirad El pato Donald Que este pato Donald No viene con el rabito este Sino que viene impreso Para que se pueda sentar En el tractor Y eso está muy bien Porque el rabito ese que tiene Siempre es molesto Luego a la hora De poner al pato Donald En algún sitio O a Daisy Sí que le quita detalle A la minifigura Pero bueno También se puede hacer Otras cosas Y en este caso Jugar con la minifigura Para poder sentarla Vamos a quitarle a la zanahoria El traje Me hace mucha gracia Porque tiene ahí Como una pequeña espiguilla Y bueno La gorra se puede quitar Y vamos con Mickey Mouse Que bueno Irá para la colección Y también me permitirá Hacer algo este verano Con él O quizás con su traje No sé Ya veré Donde viene también Otra espiguita Y bueno Por detrás pues Es un mono Más Y bueno Pues para la colección De mis Mickey Mouse Que estoy haciendo Y que estos sets Aunque son muy sencillos Tienen grandes detalles Para nuestros dioramas Y para nuestras construcciones Y no son tan caros Porque luego te pones A comprar quizás A lo mejor Por el caballo La oveja Por su exclusividad Porque no hay muchos sets Donde vengan ovejas Y las dos minifiguras Y los gastos de envío Se va en lo que te vale El set entero Y aquí tienes piezas Pues para hacer más cosas El rastillo me ha venido genial Para lo que sería El huertito Que tiene Brikki En la azotea Y dejar el otro que tengo Para la minifigura granjera De la colección de sobres Que conseguí con su cerdito Esta ha sido la minifigura De Mickey Mouse Y del Pato Donald Que están geniales Y me van a dar mucho juego Este verano Ahí cuando esté Ahí entre el trigo Y entre la cebada Y en el campo Me va a dar mucho juego Me va a dar mucho juego Pues luego para hacer fotos Y traerlas al canal Hasta aquí mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que me despido de todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós Adiós